¡Oh! ¡Liwis! Gente de Shushu, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno, el día de hoy les traigo un capítulo extra de Naruto Shippuden y Ultimate Ninja Storm 2 Esta vez les traigo el interludio o el capítulo extra que viene cuando acabas Naruto Storm 2 Un capítulo cortito, pero que quería tener en mi canal ya que jugué toda la historia completa Y bueno, vamos a iniciar Sasuke, tengo una misión para ti ¿Una misión? Sí, con tu nivel actual no te supondrá ninguna dificultad Quiero que captures al Jin Shuriki de 8 colas ¿Al de 8 colas? Se llama Killer B Es un ninja de la villa oculta de la nube y es bastante fuerte ¿Lo harás? Va Volveré enseguida Y aquí vamos a iniciar Adelante, entonces Interludio Interludio El Jin Shuriki de 8 colas Allá vamos Cargando, iniciando el capítulo extra de Naruto Storm 2 Ahí está, aquí la B Este sitio está bastante bien Seguro que aquí puedo componer los verbos definitivos Versos Tú eres el Jin Shuriki de 8 colas Killer B ¿Me equivoco? Oye, trátame de usted ¿Te enteras? Y llámame señor Jin Shuriki He venido a capturarte ¿Quién diablos eres? Un loco Nada más Oye, ¿y tú quién eres? ¿Por qué quieres capturarme? No tengo por qué decírtelo Mmm Eso es verdad Estoy componiendo una canción Vienes y me robas la inspiración Y no sé a qué viene tu intromisión Esos versos Son una porquería Soy el único que pilla lo que digo, colega Déjame en paz y no te acerques O vas a cobrar Panoli Ven a por mí Y vamos, iniciamos la primer pelea de este mini capítulo Que creo que solo son dos peleas Sasuke Uchiha versión Taka Ah, era el otro personaje que me faltaba desbloquear Contra Killer B Vamos, vamos Ok, tiene buena defensa Lo acabo de notar Vamos, vamos, vamos No, la batería es baja Esperemos no se corte No creo Porque apenas me acaba de avisar Y dura algo Pero esperemos no se corte, va Vamos Killer B Vamos, vamos He de admitir que este es el Naruto Storm más difícil para mí Ya que los botones me hacen algo difíciles Y no puedes usar los tronquitos a tu antojo Tienes que apretar varias veces R2 y L2 Y en el momento justo te transformarás en tronquitos Cosa que obviamente al CPU no le cuesta mucho Pero a mí sí Pero de momento lo estamos haciendo muy bien Vas para allá No Demonios Killer B es bueno Killer B definitivamente es bueno No Me agarró Ahí está Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos No Es bueno Lo tenemos, lo tenemos Ahora sí, ya no tiene chakra Vamos Toma Vamos a cargar Cargamos, cargamos, carguemos Protejámonos Carguemos, carguemos Y ahora vamos No, no, no Es bueno, es bueno Es que la vi Chidori Toma eso Vamos, ven acá, ven acá No Maldito Ahí está Te tengo Toma eso Y ahora Wow Tranquilo Killer B Amateratsu No No me dejó usar mi amateratsu ¿Qué te ocurre? No Me va a matar Amateratsu Ah, por el amor de Dios Eso estaba hecho Amateratsu No Me está huyendo del amateratsu No No, no killer B Dije Amateratsu Pero por el amor de Dios Un CPU no puede esquivar tanto A ver Me haces enojar Amateratsu Ah, dije Amateratsu Ahí está Muerto Aunque me dejó con muy poca vida Y eso no es bueno Impresionante Justo lo que me esperaba De los chocolas Ahí está Ganamos el combate Y derrotamos a Killer B Sacamos rango S Excelente El genio Tienes 550 mil Storm Pines Has obtenido un título Claro que sí Uff Pues fue complicado Fue complicado Pero aún no acaba esto Este tío es duro Y ni siquiera parece que se esté esforzando Tío, mi poder mola un montón Y me sobra para componerte una canción Llámame ocho colas Que soy la caña Killer B Se oyen mis hazañas Y ya está bien Que el criajo este Me está tocando las narices Igual me lo cargo rápido Con eso Yeah, yeah ¿Eh? Este chakra Buscas pelea conmigo Y lo único que sabes hacer es eso Ha Primero voy a chafarte tus ilusiones Y luego te mato sin dilaciones Mi verdadera forma como portador del Bijuu Es un monstruo de tela, molón Fíjate bien en mi transformación Mírame bien, membrillo Que te lo vas a hacer en los calzoncillos Un buey monstruo Con que esa es tu verdadera forma Nací con un cuerno largo y afilado Para ensartar con él al más pintado Eso explica lo del chakra Pero No hay problema Acabaré contigo en un pispás ¡Buey! Vamos allá Contra Kira B No, no estoy listo Me va a matar Necesito comerme un ungüento Que me recupere algo de vida Y vamos a hacer algo Jejeje Los fideos que me recuperan chakra Los voy a pasar para abajo No tengo algo mejor Creo que no Que los fideos me gustan Ahí está Sasuke Uchiha versus Kira B Aunque su nombre es Gyuki Contra Gyuki Jejeje Vamos, ven acá No te tengo miedo Pulpote Bueno, un poquito Un poquito Sí, porque Estás bien grandote O sea Eso no es normal De hecho De hecho mucho miedo Porque me está quitando mucha vida ¡Shidori! Está, está ¡No! Es bueno, es bueno Es bueno Y de hecho Es complicado Parece que no se está moviendo ¡Shidori! Vamos, vamos, vamos Toma, toma, toma No se mueve mucho Eso Bueno, cuando lo golpeo No se mueve mucho ¡No! ¡Por Dios! Ahí está, ahí está Pero tampoco lo lanzo fuera Y eso Eso no es chido ¡No! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! No, no recordaba Que fuera tan complicado No No, no, no Aléjate, aléjate Así, aléjate ¡No! Vamos, vamos ¡No! ¡Oh! Déjame transformarme Maldito Gyuki Ahí está Tengo que matarlo Con pura materatsu Si quiero tener una oportunidad Amateratsu, amateratsu Amateratsu Pura materatsu ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! Se está acercando ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ahí está! Bien Ahora a capturar A los 8 colas Ahí está ¡Pam! ¡Param! ¡Pam! ¡Rango B! ¡Qué asco! Sasuke Uchiha Ataca Tienes 560 mil Storm Points Nuevo personaje Disponible ¡Excelente! Lo que necesitaba Storm Points Eso es todo Ha sido un adversario Formidable Pero ahora Hemos derrotado a Hemos derrotado a Gyuki Y aquí la A-B Con el amaterasu Traigo al Jin Churiki de 8 colas Tal y como te prometí Buen trabajo Sabía que podías hacerlo ¿A dónde vas? Primero a curarme Luego A la villa oculta De la hoja Va a ir al día de la hoja A vengarse El mendigo Sasuke Sasuke He de pedirte Una cosa muy importante Ahora que ya sabes la verdad Podrías ocupar su lugar Y proteger la villa oculta De la hoja Sé sincero ¿Cuáles son tus intenciones? La vida de Itachi demuestra Lo mucho que sacrificó Para proteger la villa Pero el dolor Que siento Por haberlo perdido Es más intenso Que mi deseo De seguir su camino Ahora que sé la verdad Nunca me pasaré a su bando Para proteger la villa Oculta de la hoja ¿Estás seguro? ¿Podrás ignorar la voluntad De Itachi Su sacrificio Y a aquellos A los que deseaba proteger? Tú me dijiste Que la razón Por la que Itachi No pudo matarme Fue porque mi vida Era más valiosa Para él Que la propia villa Pues yo me siento igual La vida de Itachi Es más valiosa Para mí Que la villa oculta De la hoja Eso es todo Ordenaron a mi hermano Que matase a mis padres Los ancianos No son los únicos Que hostigaron a Itachi Hasta su muerte Todos los habitantes De la villa Son culpables Todos sufrirán Mi venganza Los habitantes De la villa Conocerán Mi dolor Mi anhelo Mi desesperación Y entonces Sufrirán Mi odio En sus carnes El Sasuke Que quiere venganza Y está enojado Con medio mundo Solo cuando te hieren Aprendes lo que es El odio Sin duda Es auténtico Sasuke Uchiha El vengador Ahora ya nadie Podrá detenerlo Nadie Interludio El Jinchuriki De ocho colas Completado Pero bueno Con esto llegamos Al final De este pequeño video En el cual les mostré El último capítulo Capítulo extra De Naruto Storm 2 Espero les haya gustado Ya saben que si es así Pueden dejar su like Suscribirse al canal Si no lo están Y compartir con sus amigos Que les guste el mundo De Naruto Y los videojuegos En general Tampoco se les olvide Pasarse por mis redes sociales Tales como Facebook Twitter e Instagram Así como mi canal De videojuegos Y mi Twitch Los links los encontrarán En la descripción De este video Y ahora sí Sin más Yo soy Richard Play Este es mi canal Y nos vemos En el siguiente Vídeo Bye 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 ¡Gracias por ver el video!